A ver si es cierto, porque tú me dices que el mundo es de los valientes, pero ¿cómo entiendo yo eso? ¿Lo quieres entender, Robertito? Pues por supuesto, estoy listo. Pues checa lo que voy a decir ahorita. Cuéntanos, dale a caram. Gracias, gracias, gracias. Y ya es martes de nuestra sección de conciencia y espiritualidad. Y hoy quiero platicarte porque hoy es un día muy especial. ¿Sabías que un día como hoy, 5 de marzo, pero de 1616, la Iglesia Católica condenaba el libro de Nicolás Copérnico, que contenía sus teorías astronómicas? ¿Qué decían estas teorías? Pues sostenían que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol y que el Sol se quedaba quieto. El libro sobre los giros de los orbes celestes, en los que se exponía que el Sol se quedaba suspendido y, bueno, que estos libros eran prohibidos por parte de la Iglesia y cualquier otro que se prohibió y se condenaba que hablara de algo parecido o idéntico a lo que Copérnico dijera. Pero hoy tengo una reflexión para ti en cinco puntos y tú estás pasando por algún reto. Por eso quiero compartirla contigo, porque sí, el mundo es de los valientes. Hoy voy a hablar de este personaje, Copérnico, que es un ejemplo de valentía en este mundo. ¿Cómo no? ¿Por qué? Primer punto. ¿Sabías que Copérnico fue un hombre que se quedó huérfano a la edad de 10 años? ¿Por lo que un tío materno que era obispo y catedrático fue el que se encargó de él? Esto nos hace referencia de que quizás su infancia no fue lo más fácil al sentirse desprotegido, abandonado, sin un papá, sin una mamá. Pero ¿sabes qué? Primer punto de reflexión. Los que triunfan no son los que la tienen fácil, sino los que están dispuestos a hacer el esfuerzo extra por salir adelante. Primer punto que te comparto. Punto número dos. La situación que vivió por falta de sus padres lo hizo dedicar tiempo a algo que encontró que lo apasionaba. Se dedicó al estudio de tiempo completo, día tras día, hasta convertirse en un astrónomo. Y así fue que formuló la teoría heliocéntrica, en la cual explicó que la Tierra era la que giraba en torno al Sol. Ante la carencia de algo, ¿qué es nuestro segundo tip? Tú, si crees que tienes carencia de algo, los que son valientes son los que sacan lo mejor de cada situación. Ese es punto número dos. Vámonos al punto número tres. A pesar de toda la influencia y la manipulación que había de la iglesia sobre la sociedad y sobre la ciencia, Copérnico mostró su valentía actuando sin miedo a la represión y él se mantuvo firme, firme de mostrar y compartir sus hallazgos. Incluso lo tacharon, tú bien que lo sabes, de hereje y teniendo la posibilidad de ser llevado a la hoguera por tal teoría que causó mucha controversia, él dijo no. Se mantuvo firme ante la opinión, ante mentiras o blasfemias. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez han dicho mentiras sobre ti, han estado en desacuerdo, han hecho blasfemias? ¿Y qué has hecho tú al respecto? Yo te voy a decir que si no los entienden, si no te entienden, no estés dispuesto a mentir con tal de agradar. Copérnico fue muy cuestionado y hostigado, dado que sus postulados iban en contra de ciertas tesis eclesiásticas de la época. A pesar de esto, se convirtió sin duda en el padre de la ciencia moderna, gracias a su valentía, pues tuvo la capacidad de sostener un estudio concreto donde recolectó información, observó el universo y analizó estudios ya realizados. Lo llevó a integrar todo este material en su obra magna sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, donde deja en evidencia su aporte y su legado a las ciencias del universo. ¿Sabes qué te quiero decir de reflexión con esto? Él se dedicó a observar, se dedicó a juntar, se dedicó a analizar. El mundo es de los que perseveran. Y finalmente, punto número 5, en 1543, para ser exactos, el 24 de mayo, ¿sabes qué pasaba con Copérnico? Él murió abrazando su libro, haciendo honor a su teoría a la que dedicó 25 años de su vida. Está considerada una de las teorías más importantes del pensamiento científico occidental. Por eso yo hoy te pregunto, decide ante qué quieres perseverar, ante qué quieres ser determinado, y por más difícil que parezca, recuerda que estás rodeado de personas a las que tú vienes a inspirar. Con todo esto que te acabo de contar, lo que quiero decirte es mi reflexión para que puedas comprender cómo la valentía requiere determinación para enfrentar cualquier situación que se esté presentando en tu vida el día de hoy. Por más arriesgado que parezca, por más difícil que pueda parecer, recuerda que eres inspiración para alguien más, ya sea en mayor o menor medida, pero te quiero recordar. Mira, no importa lo que tome y no importa lo que cueste. No importa que te digan, te ves más bonita, calladita, no importa que quieras agradar. Recuerda que este mundo es de los valientes. No dejes de ser tú por querer agradar. Sea valiente.